No llegue a real bollos. Ay, Dios mío. Cállate la boca. Este no cuenta porque... Si perdemos no cuenta, ya saben. Si ganamos... Tampoco. No cuenta. No cuenta. Ustedes ponen unos GIFs aquí. Me pone ahí dentro del stream. A ver, ahora puse bajita. Ah, me se siente bien. Ok. Ok. Mira, eh. Mira que sucio. Estamos campeando. Creo que no te la encuentre. No, no, no. Ah, es él. Ay, se fue. Oye, si vienen por ahí. No, no vienen. Están bien concentrados en lo de ellos. Si estuviesemos todo el equipo completo aquí, estuviesemos campeando abajo. Eso es lo más bueno. Ya. Esa era la idea de este mapa. ¡Hasta la madre! ¡Suscríbete al canal! 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 voy a morir let's go where are they? no idea they are up they don't have to go to the dark Porque nada más. ¡Esa es la madre! ¡Sí! Freaking China. No, China ahí está. Se fue. Sí. Ella se pone campeón en esa área. Sí, es verdad. Hay que recargar. Sí. ¿Viene por ahí? Sí. Sí, viene por ahí. ¡Corre! Como quiera. No tenemos un día. ¡Suscríbete! ¡Bien por ahí, uno! ¡Ay, ay, ay! ¡La China! ¡La China de nuevo! ¡Esta es una enfermedad! ¡De la máxima orden! ¡Sí, es! ¡Esta es una enfermedad! ¡De la máxima orden! ¡Sí, es! ¡De la máxima orden! ¡Se dice! ¡Se dice! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Ay, la está curando! ¡Está bien! ¡Charlatán! ¡Charlatán! ¡You have Uda! ¡Charladen! ¡Charlatán! ¡Frádica! Más hola! Ya eta. No se 소� anyone, pero una humildad, ¿Cómo Ander llevo como untañante? ¡Esta caja! ¡Yo saúno! ¿Está jugando el sonido y jugando? We are actually winning Shut the fuck up Shut the fuck up Shut the fuck up Fuck it We are winning What are you talking about? We are winning What are you talking about? We are winning This is a sickness This is a sickness Yes it is This is a sickness Of the highest order Sickness The power of your ball But help me No No They are going to help you You are an independent person You are an independent person There it is Bye 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 Sacho Sinister He doesn't want to mount a road No, he doesn't want to mount Well, we are going to... He's in the university He's in the university That's it We are killing that tick Guys When did you... yeah... Texted you... I didn't see it Ah... Fire It was good Huh? It was good It was good Did I really need it for this? Stop being like baby Stop being like baby CHOICE 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 Dios mío Todos son insultos Dios mío Y sé más que mi gemera, eso es lo importante Invítate al Big Boss Where's my invite? Ahí está Get my Twizzers You look like a bisexual bitch Hasta Julio te río No comments No comments No cancelas y comento Javier, your character looks like a man and a woman had a baby I don't mind Juro tiene un bound No? Asi como escucha Ok, ok Lo acaba de comprar? Si Vea Vamos a estar ahí pegados bien lentos Verdad? Era un carro pero Mira Un McLaren Aaaaah Por tener el hit Por tener hit Uuuuuh Ok, start Ya, empieza A míjito ¿Should I stream my parts? A míjito stream ça I'ma stream my parts, fuck it Streaming my parts Voy a jugar viendo mi live Un lag encima de un lag papi Un lag lag Para acordarme de la memoria de Playstation 3 en Puerto Rico Eso es la madre negro En Call of Duty moramos por 3 Exacto Ya no me acuerdo el lag Si Dios mío Ahí pop, 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 pop Congratulations You're in 3 spots at the same time on this map You got to shoot every afterimage No me negro El negro araña Give me Miles Morales I mean, it's not me, like, he looks black, right? Umbra is a black Chinese guy Black Chinese? Yep Oh, he's black in these You got to watch out for them, uh, black in these people They got knees blacker than the usual ones Something about rice water Something about rice water Can't sell out They just have to dress up? No, sir This is the famous road company What a joke I'm about to blow ass Oh, smells like bisexuals Smells like bisexuals Oh, brother, this guy stinks I'm gonna be more annoyed than a hammeroid To these motherfuckers To these motherfuckers This is a sickness We need to save the highest Yes, it is Ooh, yeah, yeah AHHH ¿Qué? ¿No quiso hacerlo? Ah, está bien, está bien Estaba cerca también Eso no hace caso, Bobby Eso no hace caso Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, aquí Eh, madre Eh, madre Mira, detrás de ti viene uno Detrás de ti viene un pueblo Detrás de ti viene un pueblo Detrás de ti hay un pueblo Todavía I'm down, I'm down, revive me Ay, frikindada, loco Linker, Linker Ah, my Linker didn't get me La vida La vida Yo también le hechá He has to recharge You know that This is my favorite Cabrrooong Ooooooo I didn't see that coming Alright Alright, we're gonna have to flank these motherfuckers Yeah. C'mon, 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 c'mon. Here's my spider. You ready? Suu, 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 suu. Tuppido. Got his ass. Ahahaha. This is so damn angry. Maybe ya. From all sides. Gangbang. I'm hoggy. Oh, on the side. Flanking. It's Dallas. It's Dallas. Ah. With a lot of Kill Bill. Ah, no, no, no. Kill Bill. Kill Bill. Kill Bill. Oh, my stupid. Oh, my stupid. Nice. Julio, Julio, don't move. Get back in the game, guys. Come here, daddy. Ah, the white one. The white one. It's okay, it's okay. Bumble, daddy. I got him. Wait. Wait, wait. I'm going to get back to the game. Reviving, reviving. Oh, you already got it. Okay. Fuck. I hope you watched your pain. I know. Damn. There's one. There's one. There's one. There's one in the public. Oh, my God. One there. Come here, come here. Did you tell me you have to die? Eh, 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 eh. Oh, my God. They're here, they're here. They're here. They're here. Coming with my spider. Oh, no. I'm down. Yeah, I'm down. Yeah. Oh, double down. No, no. 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 The Dada is going to be right. Oh, no. 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 Revive me. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Look it out. This is pretty freaking tight, guys. I can think about one other thing that's really tight. Cancel out. Right, Lauren. Don't mother as fucker. Don't makenits. Ahhh Aplante, aplante, aplante I'm down, I'm down, revive me, revive me My reviver didn't do anything They're going to turn your back on a womens? They're spawning on the other side, we need to flank I'm down, I'm down, revive me Julio, Julio, use your ability, dude No, porque no se está recargando Se recarga, tengo que dejar que se recargue Julio, pero cuántas veces, pa recargar Ya, cuántas veces, loco Pues ya se usa y después está 30 minutos recargando 30 minutos 30 minutos Para que no abusen Revealed, I'm revealed Ustedes, no se mueran mucho I'm going to use my spider, fuck it I don't trust it Aquí, aquí en la iglesia Estúpido, estúpido Ay, me mataron Necesito ayuda Estoy detrás, estoy detrás de mi lado No, yo creo que no ¿Estás seguro de eso? Si no sigues en el MVV, voy a abrir el juego Eh, I don't rage erase Ay, 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 ay I'm down, 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 down My reviver didn't revive me Estoy peleando ¿Con qué el toile? No, bueno 10 más kills para ganar, chicos Estúpido, double down They're probably going to be in that other corner now Yeah, right here Ahí está ahí Ahí está ahí Cuidado atrás Ahí se fue uno No, fácil A ver si yo no soy el MVV aquí Esta mierda no sube, va a ver No, no, excuse me mi mvp mi mvp mi mvp eso que yo ni llegue nooo bro yo saca no puede ser yo tu y yo mira quien cargó al equipo Zyra be bad shit mira Julio allá abajo y salí contigo y salí contigo mano este este juego es un puto vendido es porque el el tipo blanco hizo 27 eliminations tu hiciste 21 luego yo hice 21 eliminations 13 down, 6 assists 2 revives 2 multi kill que tiene Julio less less eliminations less downs less assists 5 more revives less damage no multi kills mvp que como tantas veces tantas veces que vivir no es que el juego se siente verla mal por eso que no no ganaron el juego y y son trash in the game no 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 long enough trust your body oh we got 15 people in the ER with fractured penises with fractured peni not yoga is very popular everybody is here eating french fries at not yoga we're not here to judge you bring your yoga mat and don't do shit bro i think that would sell show up in your yoga pants wear them tight ass motherfuckers for no reason bring your yoga mat set it to the side have some french fries welcome to not yoga husband telling you you need to work out more put on them yoga clothes show it to not yoga uh they have only four people nice well fuck them ah they're about to have only three bro all gunshots ¡Están jacados! ¡Están jacados! Dude, we lit that one dude up They had no chance Yeah, I hear gunshots over here Here we go Bro, how the fuck There you go There you go, this dude got him, this dude got him Nice They're about to quit Right there Another blanco ese, it's the same white as before Yeah, killed white White meat, white meat That guy's only one shot from down I need ammo, I haven't died Bro, same I'm just stealing a gun I killed their medic Alright Yeah, they're spawning over there They're not giving up though I think they're so tough I'm down, I'm down, revive me, revive me They're approaching They're approaching Let's see how they handle this They're only four Dude, I have 26,000 From not dying so long I need to get everything Tear gas Epic level Rifle Rocket jump Uh, cuidado 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 AcT I got it Oh, shit Man this is way too easy And I'm gonna Hehehe Hehehe That's my let's play next door Then you make a comeback They're gonna come On our Backs NO CONSENT I'm running out of ammo Again It's running over there Stupid I got your ass lacking Punched her ass They're like, yeah, we can beat him Oh, he thought you was gonna live Quickly Revive me, revive me Well, keep running over there Don't start changing No, keep running A ver, si yo no soy el MVP aquí Cuidado Esto sí que es una pela A ver, si yo no soy el He's just a man, not a god Yeah, yeah Revive me Revive me I almost had 40,000 on that Like, this is way too easy Let's see how they handle this I'm gonna get revived Dios mío, pero No se quiere destruir la madre They're in the other side Long shot Behind us Revive me Behind us Yeah, yeah Oh Got him Nice Got it Stole my kill That is what I'm talking about Still not top three Cabrong That white guy always Beats you That downs Bro, I'm tired of being Beaten by white men Ah, man Come on 26 eliminations 15 downs 9 assists 2 multi-kills I have the second highest damage Of the team At least Julio He was in the third He was in the third He was He was eating He was eating He had the ref sold He was in the third That was way too Easy The ref He was Comprison Eso era Un match Tóxico I Bro They're like No We're Too Prideful For That They were all Super Saiyans Bro Low Potential Saiyans But nonetheless Saiyans I want to watch The Broly movie All over again Dude I'm just thinking Of like Frieza being a dick And just One-shotting Everybody In the like Sniper towers This is La última The Broly Yeah The one that came out Before Super Hero Para mi Estaba buena I don't know It was good And I like How the manga Right now They're going Into how Beast works Oh yeah Apparently Apparently It's also Like some sort Divine energy Of divine energy Yeah Julio Take it What's haciendo Julio, mano. I sent it to you on a Discord. Alright. So exhausting. Okay, if I ask them, fighting side-by-side with the rogues. Okay. Isn't Ombra a rogue? I don't know. I mean, technically, since he's in the game. Yeah. Is he technically a fag? Is he technically a Chinese black guy? Yeah, madre. Están aquí. Están todos aquí. Acá dentro. Marca, marca, marca. Alright. I'm going in with my spider to try to sneak attack these bitches. Oh, oh. Veo a uno. Bap. Got your back. Thank you. They killed me, though. No. I need to throw that on. Got him? Nope. See my mother! Okay, these guys are... These are... They're good. They're good, damn it. Turn on your charm gun. They got me. They're not here. Es que el color ese se mueve muy rápido. No te asome, no te asome. Madre. Oh my god. Oh my god. Alright, you're HF modding. I'm not gonna be MVP. Not on this one. I'm down, revive me. No. Se a la madre. Atra, atra. Se a la madre freaking negro ese. Pero matalo. We need communication. I'm you freaking yourself, man. I'm here missing shots like freaking crazy. I'm here. Se va a revivir. Mátenlo. Maldita. Atra, atra, atra. A la madre. I'm here. I'm here. I'm here. A la madre. A la madre. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué fue eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Se va a ser muy bien. que te pido ¿Qué te pido? ¿Qué te pido? Lo he de que es malo Esto es lo que es como un golpe No estoy, no estoy haciendo ninguna de las kills ¡Sala! ¡Madre, bro! Estos idiomas saben el mapa mejor que nosotros. Eso es lo que pasa. ¡Handos! Ahí están juntos, ¿eh? ¡Qué embuste loco! ¡Bruh! I hit this guy, bro. I watched this guy's health fill while I was shooting him head on. No, this is good. Our streak will be over. ¿Qué fue esto, bro? I hit him point blank, bro. They're hacking. Yo. Bro, they're hacking. I hit him point blank with the spider and then he didn't go down. They're hacking, bro. It's not enough. There's one there. There's one there. That's what you're doing. No, you're fucking favorite guy. They killed a black guy, kill the black guy, kill the black guy. They killed a black guy. They killed a black guy. Oh, freak. Se muqueó, se muqueó, se muqueó. Qué embuste, loco. Bro. Ah madre, me sigue matando el mismo tipo. Bro. No puede ser. No. Esto es un estupide. Esto es un estupide. Esto es un estupide. Esto es un estupide. Bro. I was hairy. At least I went positive. Damn. Final two. No. No. You guys got final two, bro? Yeah. Yeah. We will not speak about this. Este no cuenta. No, no, no. 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 No, no, pero no va jugar. Y nosotras, y nosotras... Y nosotras aquí... Digo... Yo creo que eso no tiene cross play. No... eso es exclusivo de Playstation. Creo que es en PC también. Ah en PC. Pero no hay eso. Fue gratis el primero, hace mucho tiempo Pero el dos no El dos no, hasta más y nunca Ellos tienen que ser chavo ese Bonestar's Roller Dome Roller Dome No Voy a usar esto Voy a usar esto Voy a usar esto No puedo ganar sin mi chego Man, el Story of Bray es ese tipo De qué Hay un tipo que se llama Story of Bray Que sé yo qué Que estaba en el otro equipo Nos tocó otra vez Ok Oh Yeah So Let's either kill Or get killed Or suck dick No, I mean, be killed, yeah Exactly Kill or be killed We don't have to suck dick, guys They'll beat us to suck dick Alright Glad we clarified that Va sacar el bicho de mi boca, vamo Whip I'm first, I'm first Dune Dune I'm faster, bitch I'm faster I'm faster Ooooo A ver, vi, vi Dune Parte 2 Yeah, Dune Este... Tú también la viste ayer Yeah, right Yes No caso Ok Ya, este viene fuerte Venga la madre, ya están por ahí, vavi Ah, pues viene Oh, double down, baby Venga la madre, ya están por aquí, a la izquierda, vavi Ay, el chino, el chino, el chino, el chino Ya la madre Nooo Lo c***o, estamos rota, no nos rodearon, chavis Yo digo, no sin mensuales Estamos bien hasta ahora, loco Estamos bien hasta ahora, loco Este mapa no ayuda, en verdad. Ah, estáis combo aquí. Tanto juntos aquí, maldita sea. Mira, atrás, atrás, maldita. Man, no puedo comprar nada porque no tengo nada. Como carajo papi, Dr. Hobbs. No hay uno aquí. They're coming. Two, three, por esa puerta. Qué bueno. Qué bueno, ustedes. Ay, bendito sea el señor. Este tipo reviviendome ahí. Qué bruto. No, 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 no. Y otra vez. Vamos, son los mismos de ahorita. Son los mismos, sí, yo sé. Son los mismos idiotas. Los mismos hackeadores. Son unos hackeadores estúpidos. Con los mismos que perdimos. Con eso. Ok. Alguien necesitas flank. No, costamos 13 eliminations nada más. What the actual freak. Si Acho a notificar el spawn Try and that Bro Vamos a que alla dentro Pucha la madre mano Enemies a half way No me importa si es a half way No tenemos un equipo full 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 Vamos a ver como se siente Lo siente No Ay tu estas hablando en serio Mato a toditos ahi Con una freaking Sentex Serio Atras atras Maldita sea Es que nadie puede revivir a nadie En verdad Cuidado cuidado Chao Yo creo que aquí Aquí yo me fui No me voy 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 Aqui No sé No sé They are all- They are everywhere dude We need to know this map better Ah, come on, really? Damn it, what the heck? This is over We need to know this Enemy is fighting Enemy team ¡Ahí no! ¡Qué cool! ¡Bendido mano! La verdad de la verdad es que estamos jodidos aquí, papi. No, es que no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, en verdad. ¿Qué? Sí. ¡Eye! Tengo una persecución. Esta nada... Estas salgan de aquí. ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Nadie en frente! ¡Enei! ¡Un kill until victory! ¡No! 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 Ah nuevamente. ¡No lo dan! ¡No lo dan! ¡Es super aceptable! ¡ pulido! ¡Est jabuta! Y ahora es lo que pasa es que Julio no está haciendo nada. Silmba gorda. ¡Chazatam! Bueno Julio no cumplió con la cuota Ah, I'm doing my part At least one person Yeah, mira, ya empezó a encucarse Stop being encucation Okay, this is a map that we can actually win Not gonna guarantee it, but We're gonna lose We're gonna fucking lose If somebody doesn't carry their weight I know, I'm really good at mocking white people And they're Spanish White people Can't speak Spanish They Say things like Quesadillas White people don't Differentiate between Indoors and outdoors The same person who says quesadilla Enjoys pumpkin spice lattes And What the? Pugs Yes Quesadillas Quesadillas This is a sickness We need to say the highest Yes it is Do you guys have Fajitas? Do you guys have Fajitas? No Fajitas? Fresh Fajitas? Yeah, fajitas That's what I'm saying We're saying the same thing Fajitas It's pronounced fajitas Sir You got any tacos? It's pronounced tacos Sir Tacos Tacos You got any gandul beans? With some of that right there Is there, um, um You, you better take some Spanish classes, uh Oh, look at that They got a polo tropical over here Ha, 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 ha Eliminate the enemy to win Enemy spotted Martin's barbecue I didn't know Martin was all the way out here in Puerto Rico No You're doing a lot Ha, ha, ha I never beat you Maldita seco Ha, ha, ha The hackers are playing with us now I don't understand, I don't understand We're going to win We're going to win Yeah, we're going to win with the hackers Like Watch, with us they're bad Exactly They're going to do it on purpose No No No, no, no No No, no, no Don't kill, kill the black, that one Don't kill I don't know Hey, Amadara Jesus Estamos muy lejos. Estamos muy lejos. ¡Maldita sea! Ya, estamos perdiendo. ¡Viva! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Ah! ¡Están reviviendo! ¡Están reviviendo! ¡Ah! ¡Están reviviendo! ¡Joder! ¡What the sea! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ea madre! Uno aquí. Hay dos aquí. ¡Corre! 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 Me cansó. ¡Oh, Dios mío! ¡Loco! ¡Ya llevan 17! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Droco! ¡Mano! ¡No! ¡Ea madre! Allá arriba. Están campeando. ¡No! Está muy lejos. Está muy lejos. We just gotta hit him Really hard Man, but kill the black already Why are they going to get there? Man, he doesn't die Oh, he doesn't die, the black doesn't die No, you're playing here, this is your game Bro, I'm down, I'm down Revive me I'm down The enemy is halfway to the video Now I'm down I'm down I'm down I'm down I'm down I'm down Fuck 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 I'm down I'm down I'm down I'm down Fuck Fuck Here 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 There's one that's not playing The fuck Two that are not playing What have we been playing? We can't do it 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 This is what we're freaking losing like bitches We can't do it Aquí están, en el medio. No, no, mira. Yo solo vi una de sus localidades. Reviveme ahora. Papi, estamos laggeando bien duro. ¿Qué fue eso? ¡Loco! ¿Qué en blazes? ¡Muy bien! Me están haciendo lo mismo que hicimos ahorita, mano. This is their revenge. Cuidado, hasta laggeando bien duro, ¿sabes? Opa, que ya la gente se fue de mala fe, opa. Repórtalo. Eso sí lo he reportado. We can still win this, guys. Oh, yeah. Y necesitamos hacer eso como 40 veces. Esto aquí sí ponen y 40 veces. Fíjate como... Hay tres, cuatro. Eso. Ay, no. Let's see how many of these fuckers we can take out before we go down. Qué marica. Bro, I'm at the bottom of the list? Hell no. Just can't. No, no, no estamos tiger, no, 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 no.... atxiver. No, 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 no. еровó Están hackinging, hombre. Están hackeando, ch almighty. Están hackeando. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Uy! ¡Esto caballosa! ¿Dónde voy a estar? ¡Que me hace el combo! ¡El combo! ¡Me hace el combo! ¡Recombo! It was embarassing for our whole clan ¡UN! ¡Revive me, now! Yeah, I can't believe you guys didn't carry me I m a report I'm gonna report... the whole freakin team ¿Estás haciendo un poco? ¡Es un secreto! ¡Report the whole game! ¡Report the whole game! ¿Puedo atacar? ¡Hacken! ¡Hacken! AdFriend ¡Hacken! 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 Like, ayo, we just trying to win a couple. Y'all trying to hack Skill issue Penis issue No comments No, no, it's not for anything but for my humilderness How do I'm carrying this? No, it's not my brain Chaslatan! Aprobado por Chayanne Aprobado por Chayanne Aprobado por Chayanne Aprobado por Chayanne A puta esta hija de la gran puta Esto se jodeo aquí Tu me ganas Naruto Te falto el culo Cállate la boca Cállate la boca I'm gonna try Chalk Imagine a whole team of just Chalk Self revive, self revive, self revive You have a twin Me? 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 I have a vendetta I'm gonna target I'm gonna make sure we lose PADRON! DON'T MUNTERO! ¡No metas mal! ¡Ey eso! ¡Howdy! Esos son Ho-Ying Nice Esos son Ho-Ying, very white Son Ho-Ying blanco ¡Halbite! 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 ¡Incoming! ¡What the heck! You're a Hunter like I am You're a Hunter like I am I got it, man ¿Y ese es Seductor? ¿Dala es Seductor? Parece que sí, el blanco seductor Blanco misógino Ay Dios mío He was reloading Good job, guys There we go Good job No sé No sé No sé He's out of the world On the planet ¿Qué tal? Ah, aquí están todo el mundo juntos. Chava, mierda. Están en el túnel o están en... Ah, no. They're right on that side over there. En el side. En el side allá. Ahí están. Man, están en campeón intenso aquí. Hell yeah, dude. We're going to have to flank them from all sides. Ah, raro. Están reviviendo el Saint, pero... Ah, no, 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 no. Está abierto, está abierto, está abierto. Está abierto, va a ver. Eso es, eso es, come on. Ay, ay, ay. Los otros no nos pongan por atrás. Estamos todos al mundo aquí, concentrados. Ah, no había nadie. Qué estúpido. Ya, ya se la acribillaron. Buena, 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 buena. Soy. Soy, soy. Soy. ¿Qué es esto? What the? This is what they call a camping spot. G, give me a break. Incoming. Another shot. Bama Así como la cocha Ahí está, te va Qué embuste, loco Qué embuste, me entiende la punta Una anvil aquí ¿Qué es eso, brother? Ah, este Saint no está pendiente de lo que... Me dejó morirlo otra vez Te tuvo que ver a ti para entonces recordarle que tiene que hacer su trabajo Bye, bye ¿Dónde tú vas, freaking shak de mierda? Respeta los rangos Esto es allá adentro, brother Esto es ahí, eh ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! Últimos ¿Qué es eso Pero... What the hell? Loco No entiendes a este frikin negro de mierda. Estúpido, estúpido, muérete ya. Estúpido, estúpido. Ah, serio? Estúpido. Estúpido, estúpido. Estúpido. Ya la madre. Pues nada, pero... ya se están acercando. ¿Qué? Nice. Por nada, se están acercando. Thank you. Ese es el que quiere escuchar. Miren victory. Dios mío. No. Están todos aquí en campeón intenso. Ay, no, no. Alcanzaron. No puede ser. What? Loco. La ventaja era de 10 puntos. Están en campeón intenso y la gente va para allá. Tú tienes que estar lejos, gente. No puede ser. Bueno. Yo no, no, no decía eso. Pero... Ya va el de morir. Dios mío. Ya la madre. Y este en este que no acaba de revivir, hermano. 30 segundos permanece 3 kills chicos nadie se mueve 10 segundos 10 segundos 10 segundos 1 kill until victory yes one more a draw bro que empate bro how they hit draw but it says they had no porque siguen matando siguen matando pero que cuentas empate no 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 that's the first time i've ever had a draw so i came up third ah you're lucky i did those kills towards the end or else we wouldn't have gotten that draw exactly if it weren't for me yeah if it wasn't for me 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 i i i i i